hola hola una vez más aquí con mi hija haciendo lo que ella quiere conmigo y la verdad que sí me gustó este maquillaje me gustó como me dejó el color de sombra me encantó y el pintalabio fabuloso para que vean entonces si les interesa ver cómo logramos este look nosotras dos pues sigan mirando el videito para que puedan aprender las que no saben o para que puedan sentirse bella como yo me siento en este momento excelente bueno pues sigan mirando el vídeo si quieren ver cómo logramos este look en mi querida madre vamos primero a iniciar aplicando este mix hidratante que es de coco y rosas como acá estamos muy caliente ahora mismo ayuda a refrescar un poco la cara y hidratar especialmente si tienes la piel reseca y huele rico ahora voy a aplicar esta prebase de la marca el este es la base que le estoy colocando que es una de las fotos focus en wow es en el color caramel o caramelo voy a estar utilizando esta paleta de color pop que es la yes please y tiene estos bellos colores así que vamos a ver qué inventamos con estos colores en la cara de mano voy primero a colocar este color que es un color como un melocotón bien claro voy a utilizar este color marrón como color de transición ahora voy a utilizar este color enaranjado otra vez en la punta del ojo en el mismo lugar donde ha picado los colores anteriores ahora estoy utilizando este color que es aún más enaranjado otra vez en la punta del ojo en el mismo lugar donde ha picado los colores anteriores ahora voy a aplicar este color que es como un color rojo que es como un color rojo Ahora para oscurecer un poquito más en las afueras del ojo voy a colocar este marrón oscuro Solamente un poquicito Ahora voy a colocar este amarillo bien encendido precioso que está acá En el centro del ojo Y como que no me puedo aguantar voy a utilizar este que está acá que es un color metálico dorado Y lo voy a colocar encima del color que está en el interior Ahora voy a aplicar este corrector de Revlon que es de la línea de Youth FX Este es en el color medium de un big ¡Suscríbete al canal! Voy a colocar este color de polvos debajo de los ojos para sellar el corrector Este nuevamente no grabamos el bronceador La cámara se paró nuevamente y como que estaba muy entretenida Pero yo utilicé este bronceador Este color de acá Que este es de una paleta de Coastal Scents Es una paleta de bronceador y de rubor Este... no sé yo espero haber terminado grabando los ojos Lo que hice fue que le coloque con esta brocha Un bronceador acá de este lado Debajo de la barbilla para esconder un poquito acá el double shin Y acá también en la frente un poquito Todos los lados donde nos da el sol También le coloque un poquito acá en esta zona Y ahora voy a colocar el rubor Que voy a utilizar este mismo que está acá en la paleta Que es un colorcito como casi melocotón Medio que tienen dos rosados Y así Y voy a colocar un poco así ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a colocar este iluminador de la marca Vintage Le voy a colocar el color que es más clarito Que es como un dorado ¡Gracias! 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 como este. Y también si ustedes quieren que yo haga más saquillas que tienes con mi mamá, cuéntenme saber y a ver si en uno de los saquillas le agarro nuevamente, nadie sabe. Voy a estar abajo con mi chaval, bueno, vamos a ver si lo logramos si ustedes quieren. Y nada, espero verlos de nuevo en el canal. Y hasta la próxima. Bye! Pues como ustedes tienen que ver, la cara tiene que quedar linda como quieras. Porque con tanta noche, con tanta sombra, con tanto humor, o queda linda, o queda linda. No, no me he hecho eso. No me he hecho eso. No, no me he hecho eso, no me he hecho eso. No, no me he hecho eso. ¡Hija jajaja! Es que me la vi en mi ¡Hija jajaja! ¿Y por qué no te llevas la cara para atrás? Que me va a hacer un poco de pestañas ¡Hola muy bien! 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 ¡Hola muy bien!